Sí, Nina, buenas tardes. Estas chicas isleñas han tenido una temporada tremenda y seis de ellas han tenido que adaptarse al equipo, ya que estas chicas vienen desde España. El equipo concluyó la temporada como campeonas de la conferencia Southland. Anuka Wilstead es una jugadora de Madrid de tercer año y me cuenta que le encanta que su entrenador incorpore cada año una nueva jugadora española al equipo. Bueno, al principio éramos tres. Yo llegué a la tercera y no pensé que iba a haber más. Pero, cómo no, nuestra misma agencia trajo a más jugadoras y, bueno, pues hay que arroparlas igual. Y la siguiente fue un reto para mí, fue como quiero ayudarla a estar en el equipo y resultó ser más independiente que yo. Y aunque estas chicas no son todas de las mismas ciudades, algunas se conocían de casa y se reencontraron en Tamu Sisi. Y nos conocemos como desde los diez años, somos amigas, entonces sí, está muy bien porque ya vienes y conoces a alguien, o sea, no vienes sola. Y bueno, estas chicas tienen una gran historia. Acompáñanos esta noche a las diez para saber más sobre las barreras que estas muchachas han tenido que romper. Reportando desde la Universidad de la Isla, Esmeralda Zamora, Telemundo. Gracias.